El estudio de proyección de empleo de Manpower para el próximo trimestre nos está dando unas cifras especialmente importantes en la gran empresa, con una previsión de contratación del 21%, en la empresa mediana un 16%, la pequeña un 6% y la microempresa, que normalmente le cuesta más arrancar la contratación, está creciendo un 2%.